Música Somos las que ofrecen todo el día El color, la fantasía A la gente que se acerca por aquí Pero cuando bajan las cortinas Cuando ya nadie nos mira Empezamos a vivir Nuestro mundo es muy pequeño Pero siempre lleno de curiosidad Solo es una fantasía Que al llegar el día vuelve a su lugar Pero este loco vuela Hay que contratarlo urgente Yo siempre lo defendí Dije que era un genio Iris Lainez Los disparates de su hermano La tienen a mal traer Señores, allá voy Estás loco El Tío Disparate Otro super éxito De productora Chango S.S.A La película más disparatada Que usted pueda imaginar Toda la alegría y la emoción De un Carlitos Balá Que con su máquina de volar Está más loco que nunca La mejor comedia argentina del año Con un elenco excepcional Lo voy a matar Lo voy a matar ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo señor? Javier Portales Es un productor de canción Que quiere hacer justicia Con sus propias manos Contra ese tío Que comete todo tipo de disparates La belleza Y la dulzura Y la dulzura De las princesas de oro Ellas son las sobrinas Más simpáticas del mundo Me gusta el canto de la chave Me gusta contemplar el mar Me gusta ver cuando la gente Sinceramente brinda amistad Viva Esa que viene allá mi novia No sabe cómo me quiere Con un Daniel Miglio Oranza Perdidamente enamorado San Pietro por favor Déjenme que le explique Ya está todo explicado Aquí no hay más nada que explicar Nuevamente señor Cha gracia Cha gracia señor Jorge Barreiro También es otra víctima De este disparatado tío Está arrematadamente loco El tío disparate Tiene que solucionar muchos problemas Trabaja de lo que venga Pero a su manera El tío disparate La comedia más divertida De Carlitos Balá Para reír con toda la familia Como sucedió con Dos locos en el aire Y brigada en acción Ahora Chango La productora de los grandes éxitos Le presenta esta superproducción Dirigida también por Palito Ortega La productora de los grandes esxitos Gracias por ver el video.